Uno llega acá con otras expectativas, la verdad que lo que se pudo hacer en estos días fue muy importante en lo personal y lo que te da esto es a volver con más ganas y nada, seguir trabajando, que creo que esto se trata de trabajo. Hoy fue una muy buena competencia, llego, lanzo a 92 metros, hace récord de torneo. La verdad que está lanzando muy bien, pero volviendo a la historia de atrás, creo que ya es su tercer o cuarto mundial y eso te da la pauta de que esto se trata de experiencia. Por más que vos quieras saltearte escalones, siempre hay un parante que te dice que nada, hay que vivir el paso, que es esto, pero bueno, qué más que feliz mi primer mundial y la primera final y ser el número 10 del mundo cuando el ranking, soy 22, pero creo que el ranking es una estadística y lo mejor del mundo está acá. Creo que los primeros tres son hoy y la verdad que es feliz haber estado entre los 10 mejores del mundo. Y nada, creo que hay mucho por delante, con 21 años y creo que es posible hacer cualquier cosa.